¿Cuántas gentes desaparecen a diario por la necesidad que lo buscan mal? Innecesarios valdades y creencias que se vive a diario No creen las facultades o mal Innecesarios, gente buena que muere en diario Vamos a vivir con la creencia de un antillamado Si tú no crees en lo que digo a diario Que se ha manifestado en una tierra que no haya amado Que no haya amado mucha creencia y fallo Muchos trago más de los países que se ha desatado Los que no creen que es necesario Que lo que yo digo va a pasar Y lo que va a pasar es lo que está pasando a diario Muchas religiones que está pasando El aban a un yo que no hay llamado Y otros dicen que son un profeta Mal profeta es lo que dicen porque no hay creencia Muchos creen en Dios que no es profeta Llévate de mí Que no te ofendas Llévate de mí De lo que yo digo De lo que la bella me dio para yo decir Lo que la vida tiene para ti Te digo algo Puedo hablar con un algo Si tú no crees Intentarlo a diario Si no creen lo que digo Entonces no tienen la capacidad Para hablar con un algo Si tú no crees en la creencia De lo antepasado Entonces no creen en mí Porque soy un... El mundo está pasando mucho No lo dicen Por lo que está pasando La creencia de un mal yo Ya lo están llamando Muchos no lo ven Pero yo lo veo A cada rato Lo veo yo A cada rato Si tú no crees lo que digo Entonces dime Si tú no crees lo que es la bella Te dice No creen en mí Porque tú sabes mal Dices Cambiar un tratamiento De la bella Y no lo dicen ¡Gracias por ver el video!